Hoy, con tres dices y todo cambia, y los hados se ponen de la parte de aquellos que te quieren demasiado, y anhelan más tocarte que mirarte tu aliento refrescante, limpio y puro como el solo, en vez de jugos gástricos tienes licor del polo y ya no serás menor de edad menor de edad, de edad sexual usurpo tu visado y entro discretamente en Uruguay prepara los cacharros de matar porque hay intriga en Uruguay no conspiras mal nada mal mi treta ha disparado los precios de mercado en Uruguay y la estabilidad de Panamá y de su moneda está en el aire no conspiras mal no conspiras mal gracias ¿Puede seguir así todo el tiempo? Mira desde el cielo Alza una ceja Y a prueba este ¿Cuándo?